Hola, bienvenidos. Comenzamos una nueva lectura general y colectiva. Vamos a ver lo que las cartas nos quieren mostrar, nos quieren avisar. La carta de los pájaros habla de noticias. Algún tipo de información te va a llegar. No es una noticia en sí, o sea, no es una llamada de teléfono ni nada de eso. Me dicen que es una información que os va a llegar próximamente sobre algo. Vamos a ver sobre qué. La carta de la casa. Siento como algo cercano a ti. Una información sobre algo cercano a ti. Cercano a tu casa, puede ser cercano a tu hogar, a tu familia. La carta del anillo. Atrás tenemos la carta del corazón. Y la carta del niño. Es algo nuevo. Yo siento una persona que de alguna forma te está como rondando cerca a ti, cerca a tu familia, cerca a tu casa. Pero es que no siento buena energía. No sé por qué no siento buena energía con esa persona. Es alguien de que tú ya puede ser que estés dudando, que estés viendo algo extraño. ¿Vale? Han salido estas tres cartas al final. O sea, es alguien cercano a tu vida, o a tu casa, o a tu familia, a tu entorno. Vamos. Pero la carta de la luna nos habla de engaños. Y es lo que yo sentía. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Qué es lo que te están queriendo transmitir, ¿no? Bueno, es una persona que puede ser que en estos días te llegue una información de esta persona, ¿vale? Aunque la carta del juicio habla de regresos, no tiene por qué ser una persona de tu pasado. Puede ser una persona que esté directamente en tu presente. Lo que ocurre es que esa persona, por alguna razón, tú estás como un poco desconectado de esta persona, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, te has distanciado un poquito de esta persona. Por algo que tuviste, por algo que sentiste, por algo que de pronto tú decías, hay algo que no me gusta. Yo es que siento que es algo que tú mismo te has ido dando cuenta con el paso del tiempo. Vamos a ver qué ocurre con esa persona realmente. ¿Qué es lo que a ti te quieren hacer ver, decir realmente? Con esa energía. Si alguien que está a distancia de ti, que llevas tiempo sin saber de esa persona, ya te digo, no significa que esté en un pasado para todos, sino que puede ser que lleves un tiempo, que lleves meses sin saber de esa persona, ¿bien? Pero te están diciendo cuidado porque es una persona que va jugando con un poquito de manipulación y de engaño. O sea, a ti hay algo que esa persona te ha contado, pero de lo que te ha contado a la realidad, hay una diferencia enorme, pero enorme. Bien. Vamos a ver qué más. Ahí está el engaño. Es que esa persona, siento que te oculta alguna información. Te la ha ocultado. ¿Bien? Por eso la manipulación. Porque a lo mejor tú le llegaste a preguntar por aquello, pero esa persona para nada te quiso contestar. O sea, es que te contestó como... Sí, como así, como... Escapando, ¿no? Como diciendo, hey, déjame esto, no quiero que me hables de esto. Huyo. Huyo de aquello que me pregunta, eh. Es más, siento que es una persona que cada vez que tú le preguntabas por algo, era escurridiza. Se escurría, ¿no? Como... O te ponía una excusa. Es que no puedo hablar ahora porque tal, porque me están llamando a la puerta o porque me está llamando mi perro. Es una cosa muy rara. Uf... Tienes que tener cuidado con esa persona porque carga tus energías, eh. Por lo que sea, por su actitud, por su comportamiento, por sus manipulaciones, por sus engaños, carga tus energías. Es muy inteligente esta persona. Es muy inteligente. O sea, su manipulación siento que es algo realmente que es un arte. Te diría que es un maestro o maestra de la manipulación. Esa persona. Bien. El signo de Leo aparece marcado. El signo de Tauro también. Aquí se aproxima ya un final, eh. Sí. Aquí se aproxima un final. A ti te va a doler porque siento que es una persona con la que... Bueno, hubo un momento en tu vida que tú estuviste muy conectada con esa persona. Muy conectado. O sea, es una persona que, quieras o no, digamos, marcó una etapa de tu vida. Bien. Pero también siento que es una persona que con el paso del tiempo ha cambiado mucho. Ya no es lo que era esa persona. Ya no es lo que era, ¿no? Es como que esa persona... Por situaciones de su vida, cambio. Vale. Viene un cambio. A raíz de poner final aquí, con esa persona, viene un cambio. Tú te vas a dar cuenta. Es que tú vas a descubrir aquello que te oculta. Bueno, fíjate que siento que tú ya lo has descubierto. Que no hace falta que venga nadie a decírtelo ahora. Tú sabes que esa persona te ha mentido... Te diría, te ha mentido... Descabelladamente. Tú sabes que esa persona ha jugado contigo. Es que veo que ha jugado contigo. ¿Ha jugado con tu sinceridad? ¿Ha jugado con tu amistad? ¿O con tus sentimientos? Pero es que es como si fuera una persona que le hubiera dado igual. Jugar contigo. Mira. Porque cada vez que tú estabas cerca de esta persona, te pasaba algo extraño. Siento que te ocurrían cosas extrañas. Incluso me atrevería a decirte que algunos se os movían a objetos solos. Yo siento que a ti te estaban avisando. Pero que tú no sabías pedir las señales. A ti te estaban avisando de que esa persona había algo que no contaba. Que no te era sincera. Que te estaba enmascarando una realidad. Que te estaba contando una ficción. También siento que esa persona puede ser que en algunos casos pretendía algo más con vosotros. Por ejemplo, si esta persona era amistad, es como que quería dar un paso más. Puede ser, puede ser que en algunos casos hubieras llegado a tener un sentimiento por esta persona especial. Pero te dicen que la relación tan pronto como hubiera empezado hubiera acabado. No es una persona con la que tú hubieras podido tener una relación ni seria, ni estable, ni por supuesto sincera. Yo siento que tú te vas a alejar de esa persona. Esa persona viene como robándote otra oportunidad o algo así. Ya te digo que no me aparece en ningún momento que sea de un pasado. Pero claro, si la relación vuestra se ha enfriado, pues esa persona puede pretender que le des un poquito de nuevo calor en esa relación. Pero es que siento que tú ya no confías en esa persona. Tú ya... Es como que... Es lo que te dije, ¿no? Sin tú ver, te has dado cuenta. Sin tú ver las pruebas, sin tú saber lo que te ha ocultado, te has dado cuenta. Sabes perfectamente que te ha ocultado información. Y sabes incluso, te diría perfectamente, de qué tipo de información. O sea, qué es lo que te ha ocultado esta persona. Es como que tú has visto esa verdad ya. Entonces, no te hacen falta pruebas ya. Por eso tú te alejaste. Yo siento que tú, por eso te alejaste de esta persona. También siento que pasó algo, ¿no? Pasó algo. Por lo que tú decidiste alejarte. Puede ser que esa persona te llegara a ti a romper el corazón. Puede ser que tú, esa persona, te llegara a decepcionar tanto. Tú, que saliste muy mal herido. ¿Vale? Pero siento también que esa decepción que tú te llevaste tuvo que venir para que tú abriera los ojos. Y también vea otra cosa. Abriste los ojos tarde. Abriste los ojos tarde porque las señales que a ti te estaban dando para que te abrieran los ojos tú las interpretabas como otra cosa. Aquí vino esta torre que fue ese distanciamiento. ¿Vale? Signo Sagitario y signo de Cáncer. Y Acuario. Salió antes también. Aries. Vale. No, esa persona ya no tiene más que hacer en tu vida. Perdón que he tenido que cortar un momentito. Bueno, como os decía antes. Yo siento que tú tienes una percepción muy alta que ves cosas que muy pocas personas ven. Que te das cuenta de todo lo que te rodea pero que a la misma vez a la misma vez a ti esa persona ha llegado a desequilibrarte porque también siento que tú dices bueno, ¿cómo yo no me di cuenta antes de esto? Mira. Te voy a decir una cosa. Esta persona tuvo que pasar todo lo que ocurrió porque esta persona cumplía un rol en tu vida. Si tú te hubieras dado cuenta antes de esto ese rol no podía haberse realizado en tu vida. tú también cumplías un rol en la vida de esta persona. Puede ser incluso que desde el principio de la relación los dos sintierais que los habíais conocido por algo. Que erais almas gemelas llamas gemelas. Puede ser. Ten en cuenta que las almas gemelas cumplen un rol pero también son relaciones muy muy difíciles muy complicadas porque son muchas pruebas. Yo siento que con esto te vas a dar cuenta realmente de aquello que tú sentías porque lo sentías así. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver antes de terminar sobre qué trata la información que esa persona a ti nunca te ha llegado a contar. Nunca te ha contado. Vamos a ver. ¿Qué es lo que esa persona te ocultó? ¿Qué es lo que esa persona no te ha llegado a contar? puede ser algo importante para ti que tú lo consideres que esa información era importante. bueno en principio te dicen esa persona quería algo contigo ¿vale? o sea eso ya te lo dije antes ¿no? o sea esa persona no solo quería si por ejemplo erais amigos sino que quería dar un paso más quería algo más pero como te dije al principio esa relación no hubiera salido nada de bien porque hubiera sido una relación basada en mentiras porque desaparecía esta persona siento que desaparecía iba y venía o iba y desaparecía o algo así una cosa muy extraña tenía como por ejemplo había veces que tú le contactabas no te cogía el teléfono no te cogía el teléfono a lo mejor en una semana y luego había semanas que te llamaba diario o te escribía diario es una cosa muy rara esa persona tenía escapismos de la realidad lo que pasa es que esos escapismos bueno los usaba yo siendo con algún tipo de adicio ahí está la parte negativa porque tú puedes tener en momentos dados querer tener un escapismo de la realidad pero bueno ponerte a lo que sea a leer un libro a pintar un cuadro y ahí ya estás centrándote en otra cosa por lo cual estás escapando de la realidad pero es que esa persona escapaba de la realidad con algo equivocado con algo que le hacía mucho mucho daño vale mira yo siento yo siento que esta persona la información que a ti nunca te vio que nunca te llegó a decir a dar era que te hablaba mucho muchísimo de algo pero realmente no te contaban nada de eso o sea no te hablaba nada no te iba al grano nunca de eso te quiero decir que tú había algo que tú le preguntabas a esa persona porque yo siento que esta persona te estaba ayudando en algo o tú a esa persona había como algún tipo de ayuda entre los dos o de uno al otro puede ser que esa persona tú le preguntaras algo dentro de a lo mejor lo que a ti te estaba ayudando esa persona pero esa persona es como que te daba largas parecía que te ayudaba pero no te ayudaba porque te estaba enredando te estaba enredando en una mentira te estaba enredando en un en una manipulación había algo es que tú yo siento que tú perdiste mucho tiempo con esa persona porque había algo que tú le decías o que tú le preguntabas que supuestamente esa persona sabía pero jamás te lo decía y el engaño estaba ahí en que esa persona tú creías que lo sabía porque te decía que lo sabía pero realmente no sabía nada tú sabes lo que yo siento siento como la típica persona que te da ayuda de algo que realmente no sabe hacer eso es lo que siento no sé si me explico es que quiero que lo entendáis esto bien imagínate que tú quieres abrir una yo que sé una tienda online y esa persona supuestamente es alguien que sabe hacerlo pero no te la hacía te daba rodeos vueltas te hacía una cosa te hacía otra pero no lo que tú le pedías y es que siento que te mentía en eso no sabía hacerlo sabes por qué es que tú dirás ahora mismo pero bueno cómo es posible que a mí esa persona me haya mentido así sabes por qué porque esa persona su juego era pasar tiempo contigo esa persona su juego era que tú le necesitarás siempre es que es muy fuerte de esto lo que se puede hacer a lo mejor en una semana esa persona tardó un año y además ni te lo llegó a hacer es muy heavy esto que yo estoy viendo aquí entonces claro por eso te digo que era algo la mentira trataba de algo que para ti era importante claro que era importante era tu trabajo y esa persona estaba abusando de tu confianza en fin chicos aquí os dejo con la lectura comentadme con con quién os resonó esto si os resonó nos vemos muy prontito chao